Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Soy Nicolás. Hoy vamos a ver cómo eliminar o cómo mejorar en realidad el problema de esta situación que suele pasar que descargas una imagen con transparencia y es una falsa transparencia o es un falso PNG. Es muy común, mirá. Yo estaba buscando por ejemplo acá una imagen y encuentro esto. De hecho pongo el logo PNG y ves esto y decís, bueno, está en transparente porque está en esos cuadritos. Buenísimo. La voy a descargar. Clic derecho. Abrir imagen en ventaña nueva. Acá está la imagen. Después acá guardar imagen como. Buenísimo. La vamos a guardar acá. Y acá el primer error. Dice JPG ahí al final. Acá ya te das cuenta que esto es un falso PNG. Así que Starbucks. Le pongo Starbucks. No sé si lo escribí bien. Falso. Le voy a poner falso. Ahí está. No hay problema. No hay problema porque tal vez la imagen te sirva. Listo. Si abrís la imagen te va a aparecer algo similar a esto. Vas a ver que decís Ey, pero lo transparente. ¿Qué pasó? Figuran esos cuadritos. Sí, esto es recontra falso. Así que ¿Qué hago yo? ¿Y qué te recomiendo hacer? Bueno, lanzamos la imagen que descargamos acá a Photoshop. La haces como hice yo directamente de las descargas del navegador. O la arrastrás desde donde la tenés en tu computadora y la soltás acá en Photoshop. La abrís ahí. Listo. Y acá está la imagen. Cuando vos ves acá decís, bueno, pero el fondo está ahí. No, no, no. Esto es recontra falso. Mirá. Acá tenemos, bueno, el candadito. No puedo sacarle el ojo porque está el candado puesto. Esto es una capa de fondo. Así que toco en el click en el candado este y se va. Ahora sí puedo sacar el ojito y sigue estando o sigue habiendo o hay un fondo cuadriculado. Pero me confunde realmente porque es prácticamente igual. Bueno. Primero consejo. Vamos a configurar nuestro fondo para que esto no nos pase y no nos confundamos. ¿Cómo hacemos? Edición. Vamos a ir a preferencias por acá abajo de todo. No me sale en la pantalla pero por acá abajo dice preferencias. Vamos a ir a transparencia y gama y acá podemos configurar el fondo de lo que sería Photoshop. Entonces le vamos a decir que nos muestra un color rojo. O sea que la cuadrícula sea roja, no gris. Ahí está. Entonces cuando le sacamos el ojito ahora podemos ver que es lo real y que no es real. Entonces claramente esto es el fondo nuestro de Photoshop o lo transparente. Y esto es la imagen que descargamos. Totalmente falso. Bueno. ¿Qué hay que hacer? Bueno. Simplemente recortar. En este caso la imagen que es circular y eliminarla del fondo. Es un recorte en realidad. ¿Qué herramienta podemos usar? Un montón. Un montón. Podríamos usar. Mira lo que te digo. Una herramienta vectorial. Por ejemplo el elipse. Podríamos usar también el marco elíptico. Podríamos usar también la varita mágica. O sea la selección rápida para trazar todo. La máscara rápida. Pero yo te voy a mostrar lo que nosotros los galácticos creativos del Photoshop usamos para hacer esto bien sencillo. Mirá. ¿Qué es lo que haría yo? Bueno. Selecciono la varita mágica y pienso y digo. Bueno. A ver. Si es una selección circular. A ver. Yo lo que haría sería primero seleccionar el borde este. Ahí. Bueno. Ahí. Ahora sí. Ahí está. Y fíjate que estoy con esto seleccionado. Sí. Con contiguo. Si vos tenés contiguo acá arriba deseleccionado fíjate lo que pasa. Si hago clic en el verde. Me va a elegir todo lo verde similar que existe en la imagen. Entonces no. 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 Yo esto lo dejo seleccionado. Y toco este borde porque mirá lo que voy a hacer. Toco ese borde y me hace una selección de todo el borde. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es entrar en la máscara rápida. Quick Mask. Con la Q si querés. Si no también. Y en mi caso la máscara está configurada para que esté de color verde. En tu caso puede estar rojo. Yo le voy a dar doble clic acá. Para cambiarle de color. Acá lo voy a poner ahí rojo. Al 50%. Y que me muestre las áreas de máscara que tiene esto hecho. Listo. Ahora sí. Ahí se puede ver ahora si bien. Justo era verde. Que este verde es lo que está seleccionado. Si yo salgo. Esto que está seleccionado. Cuando entro. No está pintado. Entonces lo que no está pintado es lo que está seleccionado. Que trabalengua. Pero lo que no está pintado. En este caso. O sea pintado rojo. Que es ese verdecito. Está seleccionado. Entonces lo que podría hacer es pintar todo lo que está acá adentro. Que es la selección que quiero hacer. Entonces podría pintar con mi pincel. O algo más fácil que hacemos los galácticos del Photoshop. Que es usar el balde de pintura. O la letra con la tecla G de gato. Activas el balde de pintura. Si no se te activa quiere decir que tenés otra herramienta como por ejemplo el gradiente. El degrade. Así que así que con shift y la G la vas buscando. Está hasta que se activa y se activó el balde de pintura. Y con el color blanco vamos a pintar acá. El blanco está acá de fondo. De frente perdón. Entonces fíjate lo que hicimos. O sea deseleccionamos. O mejor dicho seleccionamos este caso pintando. Que cosa loca ¿no? Ahora cuando salgo de la máscara. Mira. Hice la selección automáticamente en dos segundos. Mira. Te la muestro como si fuera en normal. Sin explicarlo. Ahí deselecciono y mirá. Elijo la varita. Toco acá en el borde. Entro en la máscara. Ahí con el balde. Pinto. Y ya está. Listo. Y simplemente pongo la máscara. Y listo. Ya tengo hecha la imagen con transparencia. Lo único que hay que hacer acá. Fíjate el fondo. Es el nuestro de Photoshop. Por eso es rojito. Lo único que hay que hacer es guardarlo como png. Va a ser archivo. Exportar. Exportar rápida como png. Y listo. O guardar como como png. Y también. Es exactamente lo mismo. Y ahí sí. Ya te queda la imagen con transparencia para poder montar donde vos quieras. Esta es la solución al falso png. Y lo vas a encontrar muy seguido. En este caso la imagen es circular. Y esa herramienta es súper útil. No solamente para esto. Sino para muchas que sean similares. Tenés que darte cuenta. Tener mucho en cuenta. Cómo es. Cómo está conformada la imagen. Pero va a depender claro. La forma. El color. O lo que sea. Pero en términos generales. Esta sería la forma adecuada. De hacer el recorte. La selección. Y todo lo demás. Vos ya sabés. Amigos. Espero que les haya servido. Que puedan conseguir imágenes. Que bueno. Ojalá sean png reales. Y si no. Las convierten automáticamente. Como hicimos nosotros. Con este tipo de solución. Así que espero que se suscriban. Le den like. Compartan. A alguien le va a servir esto. Y nos vemos en el próximo video. Chau.